Hola, hoy vamos a hablar de calefacción, ideal para días de frío como hoy. ¿Cómo calefaccionamos nuestra camper, nuestra casa rodante o bien nuestro motorhome? En la familia de la calefacción tenemos dos parientes. Por un lado todo lo que es tiro balanceado, que funciona a gas normalmente, y del otro lado tenemos las mini calderas que funcionan a gasoil y con ventilación forzada. Vamos a hablar primero de lo que es tiro balanceado. En tiro balanceado tenemos gama que va desde 600 hasta 3.000. 600, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Estos calefactores son muy seguros, todos cuentan con válvula de seguridad, y en la parte trasera tienen el lugar para la salida de los gases. En lo que es calefacción forzada, tenemos estos otros componentes que son mucho más pequeños, mucho más comprimidos, son todos de 5.000 calorías y presentan la característica de que por un lado funciona el gasoil, tienen que tener filtro de gasoil, todos los elementos necesarios y funcionan con gasoil euro, y tienen en su parte lateral o inferior, como lo quieran colocar, la salida de gases. Va acompañado hasta de un silenciador esto. Estos calefactores además tienen la ventaja del sistema de control de temperatura que nos permiten un control bastante ajustado y termométrico de la temperatura. Tenemos dos modelos, un modelo que viene con indicación digital de la temperatura a la cual nosotros regulamos, y el otro modelo que simplemente funciona presionando y le damos más o menos temperatura en la regulación, pero nunca sabemos a qué temperatura estamos regulando. Entonces, concretamente, familia de calefactores a gas tiro balanceado, familia de calefactores forzados a gasoil. La diferencia en plata es importante, la prestación también es importante porque esto reparte mejor el calor, anda a gasoil y economiza porque corta cuando llega a la temperatura deseada. Gracias por ver el video.